Bueno, estamos reuniendo opiniones, posturas, sobre dos temas eminentemente políticos de actualidad. Ha resurgido la posibilidad de que en Chubut se trate a nivel legislativo, y como tal su posible aprobación, de la ley de lemas. El tema que está dando vueltas por ahí. Lo tenemos en línea al senador nacional Carlos Linares, el hombre ha sido intendente de Comodoro Rivadavia, ha sido candidato a gobernador, tiene por supuesto un lugar de preeminencia en la mesa del PJ Provincial. Así que bueno, estamos recabando opiniones. ¿Cómo le va Carlos? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, para todos y todas. Bueno, cuéntenos un poco su opinión sobre la ley de lemas, en principio de las PAS hemos hablado, la ley de lemas había estado un poco en el candelero hace un par de meses atrás, y ahora volvió a tomar impulso. La ley de lemas también forma parte de una forma electoral, o sea que no es nada raro. Yo vuelvo a reiterar, a mí lo que me parece que para ordenar esto habría que hacer una convocatoria del gobierno de la provincia, a todos los partidos políticos, a todos, y debatir el calendario electoral, la fecha, la forma. Me parece que esto es lo lindo de la democracia. O sea, no estoy para nada de acuerdo cuando dicen que la ley de lemas, o si sacan en las PAS o es una trampa electoral, la gente vota, vota lo que quiere. Es un poco tratar a la gente de ignorante que no sabe votar. Me parece que la gente, si tiene claro que va a votar, lo va a votar, sea el modelo de elección que sea. Así que me parece que la ley de lemas, históricamente, también partidariamente, es un tema muy bueno, porque permite tener una interna dentro del mismo partido, la cual cada uno puede acompañar al candidato que más quiere, y aquel candidato dentro de esa fila política que más votos recaude, sería el gobernador, si es así, con esos votos les alcanzan. Así que me parece que es total transparencia, no hay nada raro atrás, así que no la vería tampoco con ningún desagrado. Hay una paradoja bastante particular con el tema de la ley de lemas en Chubut. Es una ley que impulsa el PJ, allá por los noventas, y beneficia a los radicales y no al PJ. Y en esta oportunidad los radicales están en contra de la ley de lemas, que les hizo bien con maestro, y el PJ está a favor, porque no le fue tan bien en aquella oportunidad. ¿Ha cambiado el paradigma, el escenario electoral en esa particular circunstancia? No es que vos tenés que hacer... Perdón un minuto, por favor. Sí, cómo no. Ya va vos. Ahí voy. No es que tenés que hacer un tema si a vos te va bien o mal. Como vos dijiste bien, en esa época se hizo la ley de lemas, y el ganador fue el radicalismo. Y está bien. ¿Y cuál fue el problema? Después gobernó muchos años, maestro. No, no, no tiene... Yo vuelvo a insistir. Me parece que, primero que no es un tema que tendría que preocupar a nadie, esto tendría que, vuelvo a insistir, también se perdió en el tiempo, me parece la convocatoria de todos los partidos políticos. Me parece que reunir en una mesa a todos los partidos políticos, a sus representantes de la provincia, donde puedan debatir, donde se pueda hablar de este tema, y después la legislatura, que es un lugar donde todos los partidos también están representados, o la mayoría, y se sacaría la mejor conclusión y sería un tema terminado. Lo que pasa es que muchos, en el caso nuestro, en la provincia de Chubut, tienen un espejo siempre mirando lo que dicen en Capital Federal, y ellos repiten lo que dicen en Capital Federal. Entonces, bueno, insistir, cuando vos no tenés una opinión formada y venís a formar opiniones a otro lugar, claramente no toman las mejores decisiones. ¿La ley de lemas a nivel provincial viene impulsada por el peronismo o de otro partido? No, yo conozco algunos que no están en el partido justicialista, que también quieren, algunos radicales que no la ven mal, algunos de otros partidos políticos que tampoco la ven mal, me parece que no vuelvo a insistir en el justicialismo, tampoco es que el 100% del justicialismo está de acuerdo con la ley de lemas, eso también hay que dejarlo, claro, no tiene un 100% de aceptación. Pero por eso hay que debatirlo, por eso hay que hablarlo, no hay que esconder, es una forma de elecciones, y bueno, debatámosla, se la paso, sacámonos, es una forma, sí, debatámosla. Pero hablemoslo, porque si no, lo que estamos haciendo últimamente, hablando por los diarios. ¿Tiene que ser el gobernador el que convoque o podría ser cualquiera un fuerza política? Totalmente. El gobernador tiene que tomar la posición, yo voy a insistir, estamos con un gobierno en el último año de su mandato, tendría que tener, para mí, es una opinión muy personal, tendría que tener un acto de esto, de convocar, me parece que él tiene que tratar de dejar la provincia de la mejor manera, y la mejor manera es convocando a todos los sectores, a todo el mundo, mirando lo que viene para adelante, bueno, insistir, porque termina un año, que después este año va a ser un año electoral, y que claramente tenemos muchísimos problemas que solucionar en la provincia, y me parece que muchos de ellos se pudieran solucionar bajo el diálogo, ¿no? Carlos, el proyecto es impulsado por el ISECHE, que es un nombre, digamos, que usted conoce mucho tiempo, o no, ¿con qué información le ha acercado el... Carlos presentó el proyecto de las PASO, no de la ley de Lema. No de la ley de Lema. La ley de Lema, en algún momento le llegó a algún... Perdóname que te corté. Sí, por favor. La ley de Lema hay varios compañeros, algunos legisladores, que también la están viendo con buenos ojos, y también puede ser que se ha presentado en la legislatura. Correcto. ¿La ley de Lema tiene una autoría? ¿De dónde viene? ¿O es solamente un rumor que se tiró para ver el impacto? ¿Qué, qué, qué...? No, no, hombre, hay varios compañeros que no la ven mal. No la ven, no, no. Dentro de la fila del justicialismo, esto lo hemos hablado en su momento también con Adriana Casanova, con todo. Es un tema que nosotros lo que estamos pidiendo, porque hay compañeros de militancia, compañeros en el interior de la provincia que también quieren participar, y me parece que, bueno, insistís en la ley de Lema, lo que le da la apertura que todo el mundo pueda participar, ¿no? Bien, Carlos, la última lo lleva al terreno puramente legislativo. ¿Avances en el tratamiento del presupuesto? Sí, sí, ya esta semana, hoy tenemos comisión de vuelta y yo pienso que ya, bueno, la fecha fijada es para el día 16, vamos a tener ya sesión en la cual todo indicaría, todo indicaría que se va a votar afirmativamente el presupuesto, ¿no? ¿recuerda algunas obras que estén incorporadas al presupuesto para Chubut? ¿Tiene presente? Sí, hay varias, hay todo lo que es el tema energético, el conectado, hay casi, bueno, el acueducto de la ciudad de Comodoro, Rivadavia, hay asfalto para la ciudad de Treleu, mucho asfalto, hay mucha obra para Rawson, desde el puerto en distintas obras que hay adentro, si vos querés, yo te puedo pasar... Pasele a nuestra producción, le agradeceríamos, para tener el listado. Te paso un detalle puntual, lo que yo siempre digo, me quejé mucho en este presupuesto, no tenemos participación en la provincia, no supo, no quiso, no sé, no le puedo encontrar, no participamos mucho coordenadamente en la búsqueda de mayor impacto en el presupuesto. Originalmente tenía un presupuesto casi de 15.000 millones puntualmente en obra pública, yo hablé con varios intendentes, me pasaron distintas obras, las pudimos pelear, lo pasamos a 47.000 millones, pero me parece que un tema que yo estoy peleando mucho todavía, que es esto todavía que estamos mirando, es el tema subsidio al transporte, es un grave problema que tienen los municipios de nuestra provincia, la mayoría del subsidio al transporte en el país están... En Buenos Aires, y Cava. ¿Eh? Están en Buenos Aires, y Cava, ¿no es cierto? No, no, aparte de que los 75% del subsidio queda acá, en las provincias del interior la mayoría de los subsidios los paga o los sostiene la provincia, caso contrario de lo que pasa en la provincia de Chubut, la mayor cantidad de subsidios recae sobre los municipios, y también hay que acordarse, porque también hay que tener un poco de memoria, que el actual gobernador en la época de Macri firmó la quita del subsidio al transporte, que la provincia aceptaba no recibir el subsidio al transporte. Entonces, eso, no solamente no se hizo cargo de la provincia, sino tuvo un gran impacto sobre los municipios, yo doy el caso de Treleu, de Comodoro, el otro día lo hablé con Gustavo Sastre también, estamos haciendo una presentación, es insostenible para el nivel de recaudación que tiene un municipio poder sostener el subsidio que tienen hoy en día, esos 47 mil millones que entiendo son solo en obra para Chubut o incluye otros sistemas. No, no, eso es obra pública. Es obra pública, bueno, una cifra importante. Sí, yo tengo más, si lo habríamos peleado entre todos, yo lo dije, hablé con la mayoría de los intendentes, hablé con el gobernador, que yo no tengo tanto diálogo fluido, hablé con el gobernador, hablé con el ministro de Economía, vuelvo a insistir, no tuve la devolución que la verdad pensaba que iba a tener en un tema tan tan importante como es el presupuesto nacional, ¿no? ¿Y sus pares, sus otros senadores que comparten por lo menos el origen provincial? Nada, nada, absolutamente nada. Diego, nada. No, no, no le puedo preguntar con esa frase estamos. Senador, yo, mira, ayer lo miré porque yo tengo hoy la posibilidad de estar de este lado, la poca cariño al trabajo que tiene el senador Torres es la verdad que es algo que es llamativo, es llamativo, es llamativo, la verdad. Bueno, insistir, busca la queja, no busca, no estuvo, estuvo una sola vez en la sesión, en la comisión de la que él y yo presidimos que el presupuesto una sola vez, se quejó un poquito y no aportó nunca más nada, no hizo ningún tipo de gestión sobre eso, no hizo ninguna gestión sobre la realidad, yo veo un video ayer quejándose por el tema educativo en una escuela en el cual me parece que todos los chubutenses estamos muy preocupados por el sistema educativo, muy, muy preocupados, pero me parece bueno insistir y en ese caso puntual, yo estuve reunido con el Ministro de Educación de la Nación, también tuvimos una falta total de gestión todo el año pasado y ojalá que no lo tengamos este año porque hay mucho plata, hay mucho acompañamiento del Gobierno Nacional en ese tema, si bien en el presupuesto hay una parte importante de plata para reparación y mejoramiento de edificios educativos, me parece que si haríamos las gestiones que tenemos que hacer tendríamos mucho más éxito, ¿no? Carlos, lo vi el otro día en el discurso de Cristina en la UOM, ¿puede ser? Sí, sí. Si lo le veas a Cristina seguramente me vas a ver a mí. ¿Es un lanzamiento de candidatura? No, no. ¿No? Ahora vamos a hacer un acto muy grande también en el Estadio 1 de La Plata el día 17 a las 6 de la tarde también el día de la militancia vamos a acompañar a nuestra referente entonces yo no lo oculto yo tengo una gran relación con el Presidente de la Nación y agradezco infinitamente el lugar que me da en su agenda cada vez que yo se lo solicito y el acompañamiento para mí en lo personal es un gran Presidente con una gran mirada de país pero pertenezco claramente a un proyecto nacional y popular que lo conduce Cristina. ¿Podría ser candidata Cristina en el 2023? Bueno, los observadores dicen eso. Cristina tiene una mirada mucho más amplia que la que tenemos nosotros tiene ese don que te da la vida que ellos no tienen y que no todos nosotros lo tenemos así que esperaremos las decisiones que tome Cristina en estos tiempos y ahí estaremos todos acompañándonos. Muchísimas gracias Carlos por atendernos buena jornada para usted. No, 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 no. Hasta luego. Bueno, el Senador Nacional Carlos Linares hablando de su posición positiva para la famosa Ley de Lemas pero en realidad se reclama que el Gobernador convoque a todos los partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.